Música Sobre todo que sean campeonas y campeones para decidir el camino que te haga cada vez mejor como persona. No importa en qué lugar vas a quedar, si quedas en el último lugar, pues aquí no tenemos último lugar. El fútbol es pasión, pero también es compromiso, es liderazgo, es trabajo en equipo. Que ustedes son la fuerza y la esperanza de este gran León. Tenemos jóvenes que viven los valores, que tenemos jóvenes que saben ser humildes en la victoria y que levantan la frente ante la derrota. Música